La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Ven, Jesús, llévame en Tus brazos Quiero estar siempre junto a Ti Y así volar tan alto como nadie Ven, pues quiero recibir Tu Espíritu en mí Por Tu gracia y amor Ven, Jesús, llévame en Tus brazos Quiero estar siempre junto a Ti Y así volar tan alto como nadie Pues quiero recibir Tu Espíritu en mí Por Tu gracia y amor Pues quiero recibir Tu Espíritu en mí Por Tu gracia y amor La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días